hola chicos historia del siglo 19 español número 4 este vídeo lo voy a dar en un formato centrado en una persona es decir biográfico hace que esté todo como más hilado ya que esa misma persona no sirve de hilo conductor a través de todos los acontecimientos que ocurrieron en su vida y esta persona fue extremadamente importante y decisiva para este periodo y en general yo creo que también para la historia de españa se le califica muy mal se le pone de nefasto realmente lo hizo bastante mal pero yo me niego a admitir que fuera toda su responsabilidad una persona por muy importante que sea su cargo difícilmente impacta tan espectacularmente como se impactó en aquel momento y si más preámbulo te digo de quién se trata que es fernando séptimo fernando séptimo que pasó incluso a las canciones infantiles con aquello de el canon monovocálico que decía cuando fernando séptimo usaba paletón paletón que debe ser esa colita tipo golondrina que salía de los cachés antiguos no y luego otros niños bueno o los mismos lo hacían solo con la canta fernanda sata más en fin y luego sería con ahí para qué te digo esto pues para que te acuerdes de fernando séptimo en fin vamos a hacer una gráfica de su vida que como la de cualquier vida la mejor gráfica quizás sea la línea recta aunque a veces damos curvas también esta línea curva digo perdón y esta línea recta pues se puede pintar el descendente según lo pintarían los pesimistas se puede pintar en el parábola de ascenso de la vida y descenso luego a mí no me gusta a mí me gusta la reta ascendente y es que estimo que la persona a lo mejor lo digo ya por mi edad va a más va subiendo unas pocas facultades a las que a veces se les concede demasiada importancia es cierto que van mermando te tienes que poner gafas ya no puedes correr a la velocidad que corrias antes en fin pero puedes hacer otras muchas cosas que antes no hacías entonces para mí la vida es ascendente siempre y ojalá lo siga así hacemos esto así y colocamos aquí el nacimiento de nuestro personaje que es en 1784 es decir cuando todavía por supuesto faltan dieciséis años para empezar nuestro siglo diecinueve claro era aquí era un auténtico bebé y nace es el noveno hijo noveno hijo fíjate y luego tuvo más su madre maría luisa de sus padres que fueron pues carlos cuarto y maría luisa de parma cuando nace ya todos sus hermanitos por lo menos todos los varones habían muerto menos dos y parecía que la tarea de procrear y detener cuanto antes un heredero era algo esencial en la vida de los monarcas de entonces una cosa pobres hacían mal y era la endogamia en que caían al creerse que la pureza de sangre consistía en no mezclarse con otras diferentes y lo que hacían tristemente es provocar la endogamia que al revés degeneraba depauperaba la herraza la estirpe en el hombre y en cualquier clase de animal pero claro el señor Mendel no había nacido todavía nacería bastante más tarde en el siglo diecinueve ya en el veintidós señor Mendel que fue el que estudió hizo los primeros estudios genéticos de la unión de los miembros de una especie en fin pero claro no se puede tener todo en la historia como hoy tampoco tenemos todo nos sentimos más privilegiados porque somos los últimos y creemos automáticamente sabemos más que todos los anteriores porque si yo habría estado fíjate en la edad media con lo que sea ahora es un poco utópico incluso se montan películas y novelas así que tú habrás visto alguna bueno cuando nace lo pone Fernando era era bastante teneble malito su madre preocupadísima tú no vas a estar preocupada con todos los que había perdido la pobre y se le ofrece a San Fernando el rey conquistador de Sevilla que estaba entrando en Sevilla le dice si me salvas mi niño iré a Sevilla en peregrinación y creo que sí que lo hizo luego este niño nace y en el momento de nacer ya era el cuarto en la sucesión es decir había tres personas por delante de él en la sucesión que eran pues uno su padre lógicamente y otro dos hermanos mellizos pero que mueren al poquito de nacer o sea que rápidamente él pasó a ser el heredero a los 12 años ya le dicen bueno bueno venga a estudiar que ese rey tiene mucha faena aunque su padre no se lo tomó así porque ya sabéis que lo delegó prácticamente todo en Manuel Godoy pero bueno reconocía que un rey tiene que estar formado y Manuel Godoy precisamente que no es su padre que Manuel Godoy lo cocía todo en la corte pues le escoge los profesores y le escoge a un canónigo llamado Escoipiz de aquí del 84 al 96 al 796 que es cuando le pone de preceptor a Escoipiz especialmente para geografía y matemáticas este canónigo influyó mucho en el carácter de nuestro Fernando VII él era ambicioso era receloso era muy paranoico todo le parecía que le iban a quitar se llegaba a determinados puestos por enchufe y en el camino dejaban pues muchos muertos entre comillas que les guardaban auténtica rabia auténtica animalversión y enseñó también así a nuestro Fernando VII perviniéndole contra todo no, no ten cuidado porque ese quiere quitarte y aquel también es decir le metió esta paranoia le hizo introvertirse no ser comunicativo se ha echado mucha responsabilidad de la vida de Fernando VII en su educación en su crianza su padre quería que fuera pues un chico introvertido campechanote y él era un poco más bien retraído y de carácter un poquito enfermizo le dijo venga a cazar y el hijo dijo no, yo no cazo no voy a esas monterías y toda esa maravilla con perros y caballos no, no, no bueno pues a a equitación por lo menos al caballo tampoco o sea ni la equitación ni la caza le sedujeron en absoluto parece ser que uno de los juegos de salón de aquellos momentos era el billar y eso sí que le entretenía y de ahí parece que viene la frase que todavía se dice así se las ponían a Fernando VII aludiendo a que sus vasallos y aduladores para hacerle ver que era un gran jugador sin que él se diera cuenta le rimaban las bolitas y se las dejaban bien cerquita o bien a punto unas de otras para que le hiciera las carambolas este escoiquiz va a estar a lo largo de prácticamente toda la vida activa del rey aunque en aquel agitado mundo de influencias de enchufes y de y de pretensiones de medrar cayó varias veces en desgracia pero varias veces tuvo el arte de sobresalir de nuevo ya lo veremos en 1806 cuando el chico tiene ya pues a ver no espera perdón en 1802 en el 800 es decir con 18 años contrae su primer matrimonio cuando todavía su padre me parece que todavía no era rey es decir él el padre era príncipe de Asturias y aquí lo mismo cuando nace el rey Carlos IV todavía no mandaba era príncipe de Asturias creo y digo creo porque si me equivoco pues lo siento es tal el montón de datos y reseñas que hay en este periodo histórico que más de una vez me tené la pata pero bueno oye que hay unas páginas maravillosas en Google de donde yo lo he cogido también me habría encantado mejor tener un libro que en el que pudiera seguir leyendo y así no me equivocaba de nada pero no tengo ese libro a mano y lo he tenido que ir cogiendo todo de diferentes páginas de Google o de Internet que te dan una visión exactamente más diversa porque hay muchos datos que ponen unas páginas y no los ponen otras y entonces cuando vas leyendo unas y otras y otras y otras pues vas completando esto te lo aconsejo también que lo hagas tú que no te quedes con lo primero que encuentras sino que vayas comparando con otras se casa con su primera esposa María Antonia una prima suya de Nápoles que tenía 18 años era muy simpática muy lista pero cuando ve a su marido se le cae el alma al suelo no mantienen una armonía digamos de Romeo y Julieta más bien al revés en la cama no funcionaba se le achaca mucho a que si Fernando VII tenía un defecto de nacimiento en el PN que le impedía realizar pues como la naturaleza mandaba las relaciones de procreación esta primera tirantez se resuelve ya ves tú mediante una muda aversión y es que los dos ya odiaban al factotum y al mandamás de aquella época que no era otro que Godoy y a María Antonia le venía esa ese odio le venía ya de herencia de su madre porque su madre odiaba profundamente a Godoy porque en un determinado momento en uno de los tratados que hizo fue en contra de los intereses de la reina María Antonieta de Francia que era hermana suya cocido de los buenos y por ese lado se unen pero en 1806 solo a los cuatro años en 1806 muere la reina que aquí se casa con María Antonia de Nápoles y en 1806 muere sin dejar de excepción también ese mismo año 1806 Fernando VII empieza a enredar en la corte y era muy fácil ir contra Godoy y en la corte había mucha gente pues que le tenían María a Godoy y le o él de propio de modo propio subvenciona paga unas estampitas no muy correctas ni benditas sobre Godoy inclusive donde la reina su madre no quedaba en buen sitio porque ya sabes que era de de público dominio que Godoy y María Luisa de Parma se entendían ¿eh? y él solo por ir contra Godoy ni siquiera ¿eh? se atuvo a que su madre podía quedar mal bueno eh estas eh estampas le hace que haya un primer conato de derrocar a Godoy pero claro derrocar a Godoy era meterse contra el rey entonces los fernandinos que así vamos a llamar a los eh promotores y amigos de poner a Fernando en sustitución de su padre pues eh no no paraban de 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 hacerle mociones ¿eh? para que derrocase a su padre y con él a Godoy pero ahí les salió mal le salió mal le pillaron eh en 1807 en 1807 es decir al año siguiente la gente parte del público se acaban atreviendo contra Godoy especialmente eh movidos o por lo menos facilitándole esta movida contra Godoy los propios empleados de la casa real que le servían a los que por cierto no les pagaba muy religiosamente ni muy a tiempo o sea que Godoy se había metido su propio enemigo en casa descubren la trama como se dice en la ahora no me sale el nombre de urdir contra una monarquía ya me saldrá le descubren y le pillan en su habitación cartas que iban en todo este sentido el rey lo retiene en prisión preventiva dentro del hogar como se dice hoy pero se le pasa pronto pronto eh acaba solucionándose diciendo que los malos eran los que habían inducido al pobre Fernando VII a hacer eso un jovencito sin experiencia y le perdona pero a los otros no a los otros no les perdona los a justicia y más de una cabeza caería de forma que en cinco días todo aquello se había pasado pero esa corriente contra Godoy no para y entonces ya en el 808 con Napoleón ya por medio que había firmado Godoy un tratado allá en Francia en Fontenelo permitiéndole a Napoleón atravesar España para arrebatar Portugal que en realidad era una excusa y Napoleón era listísimo y le dijo a Godoy mira si me ayudas a atravesar España para coger Portugal que está haciendo unión con Inglaterra contra mí eh yo te daré por lo menos la tercera parte de Portugal para ti todo el alentejo casi toda la zona de Portugal y tú serás el re del alentejo la ambición de Godoy le llevó a decirle sí pasa pasa y entonces el general Murat de los ejércitos franceses empieza a atravesar España con el permiso del rey pero iba poniendo plazas fuertes en todos los sitios por donde pasaba todo el reguero desde Francia hasta la frontera francesa perdón portuguesa lo llenó de plazas fuertes de guarniciones aquello era una auténtica invasión y esto el pueblo se iba dando cuenta de forma que Godoy iba cayendo cada vez más y entonces ya hubo un conato mucho más fuerte que fue un motín de ir a por él a matarlo donde en su palacio donde él se protegía y se escondía que era en Aranjuez y allí entra la gente le tira todo le pone la casa patas arriba buscando y no lo encuentran se había escondido muy bien en el desván de la casa en la parte alta y no lo encontraron pero al tercer día apareció y entonces ahí le dijeron al rey rey a justicia a Godoy este es un traidor a la patria etcétera y el rey estaba tan cogido tan en manos usted de Godoy que no vio otra manera de salvar a Godoy fijaros más que con su propia abdicación es decir dejando de ser rey una abdicación que fue un poquito irregular no como una abdicación oficial irreal visada por las cortes no, no, no fue una bueno, bueno pues lo dejo que venga mi hijo Fernando VII y se haga cargo de la corona pero el mismo Napoleón no hizo caso mucho de esta abdicación y eso le mosqueó a Fernando VII dice ya ves tú Napoleón que era el emperador era el que tenía prácticamente toda Europa el máximo poder no me reconoce y entonces adoptó una postura servil con Napoleón tanto el padre que de alguna manera decía bueno yo he abdicado pero ya sabéis por qué pero yo soy el auténtico rey eso lo decía con la boca pequeña y Fernando VII al revés Fernando VII instando a Napoleón y a sus embajadores para que le reconociese como rey total que estando en esta mutua perdón en esta solicitud de ambos reyes del padre y del hijo por hablar con Napoleón Napoleón aprovecha y dice bueno estos tienen queso son ratoncillos voy a ver si los atraigo entonces les cita en unas ciudades del norte de España Victoria Burgos los va citando así pam 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 y cuando llegaban allí ya que cada uno iba por su parte primero el padre y luego detrás en otras comitivas iba el hijo se encontraba con que Napoleón estaba allí recibía emisarios no es que no he podido venido un poquito más arriba un poquito más arriba hasta que les hizo pasar la frontera y entonces ya en Bayona la principal localidad nada más cruzar la frontera allí estaban Napoleón esperándoles y que pasó pues cosas muy interesantes que demuestran la sabacidad de aquel genio estratega en los campos de batalla pero también en la diplomacia que fue Napoleón en buena parte y esto lo vamos a contar en el próximo vídeo ¿de acuerdo? venga hasta luego